Hola mis ángeles, ¿qué tal? Soy Maribel y os doy la bienvenida un día más aquí a mi canal. A todos mis maravillosos suscriptores, bienvenidos seáis. Bueno mis amores, quiero compartir en el día de hoy un especial interactivo a petición de muchos de mis suscriptores. Queréis saber qué es lo que le está impidiendo a tu expareja o a tu ser amado especial, a esa personita especial o a ese amigo o amiga con derecho que a día de hoy no se comunica contigo, que a día de hoy todavía no ha regresado a tu vida. Y queréis saber qué es lo que le está impidiendo, quién le está, o qué o quién le está impidiendo que retorne a tu vida. Y si lo va a hacer. Bueno mis amores, he querido llevar a cabo este interactivo con la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Entonces he preparado, he ritualizado y he rezado dos tazas. Dos. Donde vais a tener la opción uno, la taza número uno. Y aquí que tenemos volteadita la otra, la taza número dos. Entonces mis amores, yo después echaré una tiradita también o dos con cartas, con tarot y con baraja española para ir confirmando. Pero vamos a comenzar con todo aquello que me muestren los pozos del café. Y por supuesto todo aquello que me indiquen mis guías espirituales, más lo que vea en mi maravillosa bola de cristal. Así que mis amores, os doy unos segunditos para que penséis qué opción queréis, la uno o la dos. Taza uno o taza dos. ¿Qué interpretación vais a elegir para saber qué le impide o quién le impide que regrese conmigo mi espareja? O mi persona especial, o mi amigo o amiga con derecho, o mi ex amante. Así que cada uno, mis amores, bueno pues, aplicarlo a vuestra situación y tal cual lo adaptáis a vuestra historia. Vais a ver ser miles y miles de personas quienes vais a ver este interactivo, con lo cual no a todos os va a resonar ni os va a aplicar en su totalidad. Pero eso ya lo sabéis que esto es súper general, mis amores. Deciros que son predicciones también atemporales. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor hay personas que lo ven hoy y esto les cuadra absolutamente todo. Hay personas que no y que a lo mejor lo ven dentro de un mes, o de mes y medio, o de 20 días. Y lo que hoy no te resuena, corazón, pues a lo mejor te está resonando dentro de 20 días. Vamos a ver, venga, ya habéis tenido tiempo, venga. Taza número uno, la opción uno, taza número dos. ¿Qué le impide o quién le impide que retorne a mi vida? Que vuelva conmigo y si lo hará. Vamos a comenzar con la lectura de la taza número uno, de las personas que habéis elegido la opción uno, taza número uno. Dejamos aquí la dos para después pasaros esas predicciones, corazones míos. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con las personas que han elegido en este interactivo la taza de café número uno. Yo tengo que deciros, amores míos, que lo que aquí primero me están plasmando con mucha fuerza, tanto vuestro café, quienes hayáis elegido la taza uno, como lo que me dicen mis guías espirituales, es que aquí ha habido momentos, ha habido una etapa larga, muy feliz, ha habido momentos muy felices entre vosotros. Ha habido muchísimo amor, ha habido para gran parte de vosotros buenísima conexión con esta persona. Ha habido también buenísima compenetración lo que es a nivel cama, a nivel íntimo. Entonces, esto aquí se ha interrumpido para algunos de vosotros lo que me están diciendo para gran parte de quienes habéis elegido esta taza, que aquí se han intrometido dos personas, un hombre y una mujer en este caso, ¿vale? Existe la intromisión. Por otro lado, ¿cómo que esta persona sea hombre o mujer? Es indiferente, estamos hablando de energías y no de género, corazones, con lo cual, pues el hombre puede ser mujer, tu personita. El caso es que aquí dicen que esta persona te ha amado muchísimo, que a última hora es como que esta persona se ha sentido tal vez demasiado agobiado, demasiado agobiada. No porque tú lo hayas agobiado, sino porque así se ha sentido, probablemente dicen aquí los símbolos del café, que porque esta persona tal vez ha tenido problemas, ¿no? Problemas que no han tenido nada que ver contigo, sino problemas en su vida o preocupaciones familiares o preocupaciones respecto a su situación laboral o alguna preocupación que claramente ha tenido que ver con él o con ella, no contigo. Entonces aquí, para un grupo de vosotros, de la taza número uno, esta persona se ha sentido agobiado o agobiada. Por otro lado, aquí ha habido un machaque continuo y continuo y absoluto de dos personas, de un hombre y una mujer de su entorno, en algunos casos dicen familiares, en otros casos conocidos o amistad. En definitiva, dicen aquí también para las personas que habéis elegido la taza uno, yo aquí veo también símbolos de brujería, mis amores. Aquí hay para otro grupo que a esta persona le hicieron brujería y se la siguen haciendo a día de hoy. ¿Quién? Pues esa persona que está con él o con ella a día de hoy. Ya estén conviviendo, ya estén saliendo y viéndose, ya estén solamente teniendo encuentros esporádicos, es indiferente. Pero aquí lo que dicen, amores míos, es que hay brujería. Y brujería que desde luego han ido al lugar, la han pagado y la persona que haya llevado a cabo esta brujería sabe lo que se hace. Es una persona que trabaja bien y que trabaja con mucha fuerza. Entonces, para otro grupo de vosotros, de la taza uno, estos son los impedimentos. Recordad, para el primer grupo de personas, yo aquí estoy dando varias opciones de lo que voy viendo. Para un grupo será de una manera, para otro de otra. Pero aquí dicen, para el primer grupo, me dicen lo que os digo, agobios y malmeticiones hacia vosotros, quitándole la intención de que retorne a vosotros, tanto un hombre como una mujer, insisto y repito, que en algunos casos son familia, en otros casos son amistades. Por otro lado, amores míos, para otro grupo de vosotros, de gente que habéis cogido la taza uno, hay brujería. Porque dicen que esta persona, de alguna manera, la persona esta va de vez en cuando, a que le miren las cartas, a que le miren la situación. Y aquí, claramente, han podido comprobar que esta persona os sigue amando. Y la otra persona, que está con él o con ella, no quiere que dé el paso de retornar contigo. En una palabra, pues, ha querido, ¿no?, entre comillas, curarse en salud para que no retorne contigo. Para tenerlo ahí sujeto, sujeta, amarrado, ¿vale? Y ahí a sus pies. Que solamente haga su voluntad, que no tenga voluntad propia y así es lo que está sucediendo. Eso es lo que le está impidiendo volver, corazones míos. Eso es lo que le está impidiendo volver. Si va a volver, para mí, gente de la taza uno, bueno, pues, hay para un grupo de vosotros que me están diciendo que va a haber comunicación a lo largo del mes 1 del próximo año, que ya está a puntito de empezar, 2021, en enero. A lo largo de enero, principio de año, esta persona se comunica contigo. En otros casos, amores míos, me dicen que un poquito más adelante, entre los meses de febrero a abril. Pero que la persona se comunica, se comunica. Que va a querer retomar la historia contigo, la va a querer retomar. En otros casos, en el caso de las personas que a vuestra persona amada le han hecho brujería, que dicen que tal vez le cueste un poquito más. Dicen que esta persona incluso a veces ha podido descolgar el teléfono, lo ha descolgado, ha intentado llamarte, os ha puesto a escribir un mensaje por WhatsApp y después lo ha eliminado, porque de repente es como que ya se le pone ahí una barrera en su cabecita respecto a ese trabajo que tiene tan bien hecho y empieza con, ¿y qué voy a hacer yo? ¿Yo para qué le voy a escribir? Si en definitiva, ¿qué tontería? Y ahí lo para absolutamente todo. ¿Que os siga amando o sigue amando? Tanto a los del grupo primero como a los del grupo segundo de esta opción 1, de la taza número 1. Pero ya os estoy explicando la situación. A la persona que le han hecho brujería le va a costar un poquito más. Esta persona va a tardar mucho en darse cuenta. Lo que sí me dicen aquí en la taza vuestra, que esa persona en algunos casos va a ver a alguien que lo va a alertar o la va a alertar. Porque va a haber alguien que de manera muy directa se va a enterar de esa brujería que le han hecho y esa persona lo va a alertar, o la va a alertar en el caso de que sea chica. Y le va a decir a ti, te han hecho esto. Tú estás sometido a la voluntad de fulanita o de fulanito porque te ha trabajado. Pero va a costar un poquito más. Pero que esa persona en el fondo, aunque esté trabajado, que lo está, o trabajada, te siga amando, te sigue amando. Pero aquí va a costar un poquito más de trabajo. Que finalmente, aunque tarde unos meses más, retorna a ti, claro que sí. Pero le va a costar mucho más trabajo, mis amores. Dejamos aquí la taza número 1. Vamos ahora con las personas que habéis cogido la taza número 2. Opción 2, taza número 2. ¿Qué le impide a mi es volver? ¿O quién se lo está impidiendo? A mi es, o a mi es amante, o a mi es pareja, o a mi es novio. Cada uno, lo que hayáis tenido con esa persona. Eso es indiferente, mis amores. Bien. Tocamos bien la taza número 2. A ver, ¿qué le impide? Pues aquí hay un grupo de personas en concreto, de los que habéis elegido esta taza, corazones míos, que aquí me están indicando que lo que le impide. Aquí ha habido habladurías. Aquí ha habido calumnias. Aquí le han podido decir a tu persona que tú has dicho, que tú has hablado de él o de ella. Algo que ha sido totalmente una calumnia, porque yo veo aquí, así me lo dicen mis espíritus, y lo veo en los pozos del café, que para nada y en absoluto que tú no has hablado mal de él o de ella, sino todo lo contrario. Pero aquí le han ido con chismes. Estos son chismes. Yo tengo aquí chismes en el café, mis amores. Yo aquí tengo dires y diretes. ¿Vale? Y esta persona, bueno, pues es un tanto sensible, es un tanto vulnerable, sea hombre o mujer, para algunos de vosotros, y es como que se ha dejado guiar por esta situación. Entonces, eso ha hecho que esta persona también se enfriara. En este caso, si va a volver esta persona, esta persona retorna a vosotros. Esta persona, en este caso, retorna a vosotros. ¿Cuándo retorno a Maribel? Pues entre los meses de enero a marzo. Mes uno, mes tres, me marca vuestro café. ¿Vale, corazones? Y volverá pidiéndote un equilibrio, y volverá queriendo recomenzar contigo algo bonito, algo equilibrado, algo lleno de armonía, y algo con gran estabilidad. ¿Bien? Aquí hay para otro grupo de personas que habéis elegido la taza. Número dos, que es como que esta persona ha echado la sentencia, como que ha dicho, se acabó. Hasta aquí llegué, se acabó. Pero aquí dicen que en este caso ha habido discusiones por ambas partes, vosotros con la persona, la persona con vosotros. Aparte de eso, aquí también sí que sale un familiar muy directo, directa. En algunos casos es hombre, en otros casos es mujer, que le ha dicho no te merece la pena, porque en el fondo esta persona reconoce que te ama. En el fondo reconoce que te quiere. Aquí también ahora mismo lo que le está impidiendo la situación de querer volver contigo, es otra personita que hay ahí, que ha conocido, hace como cuestión de tres meses para acá, puede hacer tres meses en algunos casos, en otros casos un mes, mes y pico. Y esa persona, bueno, lo tiene ahí como un poco ilusionado, ilusionada. Yo francamente no veo que tu persona amada esté enamorado o enamorada, es igual sea hombre o mujer, de esta persona. En definitiva van a estar ahí un tiempito, saliendo más o menos, pero yo no veo, con esta persona no va a haber la conexión, que tal vez él o ella esperan, ni muchísimo menos. Entonces, pasado un tiempo esta persona se va a dar cuenta de que realmente sigue sintiendo amor por ti, de que no has sentido con esa persona que ha tratado de conocer, que ha tratado de poner su esfuerzo, pero no has sentido el tipo de sensaciones, ni a nivel sexo, ni en otros sentidos, que ha estado sintiendo contigo el tiempo que habéis estado. Entonces, ahora mismo, para este segundo grupo de la opción 2, de la taza 2, es eso que os estoy diciendo. Malmeticiones, en algunos casos de un hombre, en otros casos de una mujer, y aquí en otros casos, esa personita que se ha inmiscuido en su vida, bueno, no que se haya inmiscuido, que él o ella también, bueno, pues ha cruzado en su destino, y está optando por conocerlo o conocerla. ¿De acuerdo? Pero repito, no están predestinados, no va a haber la conexión, ni va a sentir, repito, lo que con vosotros ha estado sintiendo, mis amores. En definitiva, ¿volverá Maribel? Claro que volverá. ¿En qué fechas? No se pueden dar fechas con exactitud, pero yo sí doy fechas aproximadas. Semana arriba, semana abajo, mes adelante, mes a detrás, mes a detrás. Entonces, aquí, me marcan mucho el número 4, me marcan mucho abril, para un grupo de vosotros de la segunda taza, abril. Sin embargo, para otro grupo de personas, me marcan entre los meses de enero y febrero, que esta persona se vuelve a conectar contigo, sí o sí. Y que vais a hablar muy claro, y que vais a poner los puntos sobre las cíes, y que se van a sacar conclusiones claras y perfectas, y que esto va a hacer que para algunos de vosotros, os va a proponer de retomar la relación, de retomar esta historia, pero más bonita que antes y con gran estabilidad. Entonces, esto es lo que está saliendo para quienes habéis elegido la taza número 2. Bueno, amores, vamos a coger este mazo de cartas, este maravilloso tarot del amor, y vamos a sacar 1 o 2 cartas, tanto, primeramente, para las personas que habéis elegido la taza 1, opción 1, que son las que quieran saber si la pareja volverá, tendrán pronto comunicación de él o de ella. Vamos a dejar que caiga la carta sola, cayeron 2. Bueno, aquí lo tenemos. Para mi gente que habéis cogido la taza de café número 1, la opción 1 en todo momento, aquí tenemos ese 8 de copas. Entonces, esas ilusiones se te han venido totalmente abajo, pero ahí está ese rey de copas, ese rey de copas que nos está indicando que esa persona sigue sintiendo amor por ti, y como tal, te vendrá brindando su amor. Entonces, en algunos casos, aquí me dicen que puede ser en 8 días, cuando tú tengas comunicación, en otros casos, en 8 semanas, que serían 2 meses. Es lo que dicen para el montón 1. Para el montón, para la opción 1, perdón. Taza número 1. Hagamos con las 2 personas que quieren saber si su expareja va a retornar y se pondrá en contacto con ellos, con ellas, pronto. Bien, amores, esto es lo que estáis pasando con este 9 de espadas. Así es como os encontráis. Fatal. Os habéis vuelto muchísimo más fríos, calculadores, y aunque esta persona va a retornar porque retorna, no os fiáis para nada y en absoluto. Reina de bastos, dicen que lo que os gustaría sería tener una estabilidad con esta persona, pero en definitiva, esta persona sí que retornará a vuestra vida. En definitiva, mis amores, la reina de bastos nos indica que algunos de vosotros podéis ser signo de fuego ascendente, en otros casos lo es tu persona, tu expareja. Signo de fuego ascendente, en fuego. En definitiva, esta persona sí que retornará buscando ese nuevo idilio, el retomar la historia, el retomar la situación. Algunos de vosotras no os vais a fiar con esta reina de espadas, para nada. Pero dicen que la persona, con el paso del tiempo, lo va a ir demostrando con hechos. Esto es para las personas que habéis elegido la opción 2, la taza número 2. Bueno, mis amores, quedar pendientes hasta aquí con este interactivo. Quedar pendientes, activar campanita en todos y cada uno de mis vídeos, porque yo voy a seguir con más sorpresitas, para todos mis maravillosos suscriptores. Va a haber más interactivos, va a haber más sorpresitas. Así que activar campanita en todos mis vídeos, para que así os lleguen absolutamente todos. Gracias y bienvenidos a todos mis nuevos suscriptores. Y quienes no estéis suscritos, yo os invito a que os suscribáis de manera totalmente gratuita y sin compromiso alguno, mis amores. Gracias a todas las maravillosas personas por los likes y visualizaciones que me regaláis en todos y cada uno de mis vídeos. Gracias de todo corazón. Y ahora os invito a que si os ha gustado mi vídeo, lo compartáis en redes sociales, correo electrónico o vía WhatsApp, ya que me regaléis un like, una manita para arriba. Besitos, os quiero, un enorme abrazo de luz, bendiciones, quedar pendientes. Va a haber más y más cositas. Chao.